Si quieres te espero ahí Voy a dar la vuelta Ah no, pero ahí solo es la llegada Pensé que ahí estaban las comidas Voy a ir a coger las comidas un poquito Ok Voy a ir a coger las comidas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.